En este Día de la Antada Triunfante de Jesús en Jerusalén, en solemnidad y reverencia, vamos a prepararnos para recibir a nuestro Rey a través del cántico Pater Noster. Pater Nostre, qui es in Cielis, Santificetur Nomen Tum, adveniat Regnum Tum. Pater Nostre, qui es in Cielis, Santificetur Nomen Tum, adveniat Regnum Tum. Iot Voluntas Tua, sigut en Cielo et in Terra, Pater Nostrum Cotidianum da nobis modies, et dipite nobis epita nostra, sigut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationen, ser libéranos amálogos amálogos amén. Inspiramos. Viver in. Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Ha llegado al día del juicio universal. The day of the universal judgment has come. Y cada día que pasa, este momento se aproxima para la humanidad. Pero no piensen en este momento que ese gran acontecimiento universal podría ser un castigo para el planeta, o para todos sus habitantes. Este es el tiempo de la corrección para que la energía de la impunidad y de la injusticia mundial sea erradicada de la conciencia humana y de esa forma sea liberada de todos los habitantes de la superficie del planeta. Por eso ese día se aproxima y todos ustedes con sus propios ojos ven esos acontecimientos suceder. Eventos muy dolorosos para el Padre Eterno. Situaciones muy inexplicables para millones de almas en el mundo. Pero en este día en donde me reciben y me glorifican, una vez más vengo a concederles la amnistía espiritual no sólo para los presentes, sino también para todos los que me escuchan en este momento y que creen en sí mismos en la Palabra del Señor. Y que creen en sí mismos y en la Palabra del Señor. Por eso estamos no sólo como planeta, sino también como universo en un gran momento de inflexión en donde las corrientes poderosas del universo a través de la manifestación de los ángeles y jerarquías se movilizan silenciosamente para auxiliar este momento de la humanidad. Y aunque la guerra en este momento, la persecución o la muerte sean la noticia en todo el mundo, levántense compañeros porque el día de su redención está próximo. Levántense compañeros porque los cielos se abrirán cuando yo retorne al mundo. Levántense compañeros y sostengan con fe el estandarte de mi paz. han venido a este tiempo y a este momento planetario para vivir por mí estos acontecimientos. Por eso, como mis sagradas ovejas y como mis amados apóstoles serán colocados por mí mismo donde yo los necesite. y eso permitirá que su Maestro y su Señor ingresen a aquellos lugares del mundo en donde más se necesita no sólo de la paz sino también de la misericordia en esta sagrada semana culminante para mí pero también definitiva los invito a ingresar en el mismo espíritu crístico del amor para que la compasión en sus vidas les muestre y les revele la verdadera necesidad de estos tiempos que ustedes saben amados míos que no se restringe a sus purificaciones o pruebas sino a la imperiosa necesidad de servirme de anunciarme de anunciarme y de testimoniarme en el lugar del mundo que yo necesite por eso lo más importante para esta sagrada semana es que además de que sus corazones ya tienen que estar prontos sus corazones ya deben estar abiertos para escucharme porque cielo y tierra pasarán pero mis palabras permanecerán vivas y latentes en los corazones que confían en mí ahora que están a las puertas del templo de la iglesia celestial del Padre preparemos este momento bendiciendo este altar que han ofrecido a mi corazón a través de una amorosa pero simple oferta de dos almas que yo he escogido para que en el nombre de la humanidad y en el nombre de mi amada África glorifiquen al Señor a las puertas de la Nueva Jerusalén en donde todos están siendo contemplados y recibidos por el Padre celestial Adonai a través de la presencia de su Maestro y Señor los invito a colocarse de pie y vamos a traer en este momento el incienso que será ofrecido a nuestro Señor para el comienzo para el comienzo de esta Sagrada Semana por las hermanas de Etiopía Marta y Tseguerida pueden venir aquí delante de nuestro Señor mantengamos la concentración a pedido de Cristo para que nuestra conciencia no se desconecte de Él sino que a través de Él sostengamos este momento de intervención planetaria en este primer día de la Sagrada Semana que nuestro Señor hoy bendice y abre para todos that our Lord blesses and opens to all today hoy mi corazón reúne aquí la universalidad de todos los pueblos y razas que a través de los tiempos y de las generaciones participaron de la Sagrada oportunidad así como fue con el pueblo de Israel del proyecto de Dios a través de las culturas de las razas y de los pueblos este incienso que hoy están ofreciendo a su Maestro y Señor representa el mayor ofrecimiento para este ciclo preparatorio del retorno de Cristo en donde las almas del mundo se unen a mí para preparar este sagrado momento de la llegada del Mesías el Salvador y Señor del mundo por eso este incienso traído de las tierras de Etiopía no sólo glorifica al Señor como fue en la gruta de Belén sino que prepara el gran momento planetario durante el Viernes Santo en donde su Maestro y Señor volverá a morir por ustedes para que ustedes tengan vida en abundancia y vivan a través de mí yo santifico estos elementos así como santifico este altar y a todos los que escuchan en este momento que vuelva a despertar en ustedes la esperanza esperanza que los llevará a la paz y a la luz de Dios porque el fin del Calvario está próximo y tendrán parte conmigo en la Sagrada Mesa del Retorno de Cristo en donde junto a los ángeles santos y bienaventurados gozarán eternamente de la presencia del Señor que suenen los campanarios del cosmos que se abran las puertas y las dimensiones en este mismo momento para que a través de San Miguel Arcángel San Gabriel y San Rafael y San Rafael las almas reciban en lo más profundo de su ser mis impulsos de cristificación y santidad por la victoria y el triunfo de mi corazón por los siglos de los siglos Amén Ríbulo 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 Amén Cristo está pidiendo para las hermanas orar al Padre Nuestro en Amárico como oferta para la importante tarea que Él tendrá en África a través de esta obra en algunos países de ese continente y para que muchas más naciones africanas puedan recibir los códigos regeneradores del amor y del perdón y del perdón Amén 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 a través de estas conciencias Su Maestro y Señor bendice a todos los exiliados y refugiados del mundo en especial aquellos que escapan de la guerra del peligro y de la adversidad para que en mi nombre y por mi nombre reconstruyan sus vidas y familias para siempre Amén Amén Adonai Padre Amado Adonai que escuchas en tu silencio la voz de tus hijos que te claman santifica este altar y todos los elementos que serán ofrecidos en estos días para recordar la pasión de su Maestro y Señor por la redención y la paz de todo el género humano que se cierren las puertas al mal que se abran las puertas de la luz para que los ángeles desciendan y otorguen a todas las conciencias en este momento la vida eterna de la luz de la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yo te he prometido, Padre Eterno. Because I have promised to you, Eternal Father, primero retornar por todos ellos. Para que participen conmigo. Para que participen conmigo. Para que participen conmigo. Gracias. Amén. 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 Me recojo en los corazones que escuchan. Mi alivio en los corazones que me abracan. Me alegro en los corazones que me reciben. Descanso en los corazones que se abren. Y así santifico todo lo que toco para glorificar al Señor. El Dios del universo. El Dios del universo. En los últimos tiempos. Para que junto a mí. Construyamos las bases de la redención. Por el bien del mundo. Por la paz de la humanidad. Por la paz de la humanidad. Vamos a celebrar en este momento la Santa Eucaristía en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en este primer día de la Sagrada Semana. Vamos a celebrar este momento a pedido de Cristo. Por todos los refugiados. Para que a pedido de nuestro Señor sean escuchados. Para que a pedido de nuestro Señor sean escuchados. Para que a pedido de nuestro Señor sean escuchados. Acogidos y amados. Como parte de esta humanidad viva. Y Cristo invita a las hermanas de Etiopía para que nos acompañen en esta celebración. Vamos a prepararnos para este ejercicio. Vamos a prepararnos para este ejercicio. Para que nos acompañen en esta celebración. Vamos a prepararnos para este ejercicio. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Adorado y honrado por los tiempos que vendrán. A través de los corazones humildes y simples. Que te vivifican y te adoran. A las puertas de la Nueva Jerusalén. Delante de los ángeles y de los arcángeles. De todos los seres de buena voluntad. Que en este momento están congregados. Que en este momento están congregados por mi amor. Para esta Sagrada semana. Para esta Sagrada Semana. Vuelvo a ofrecer. Vuelvo a ofrecer. Hoy lo vuelvo a compartir con ustedes. Hoy lo vuelvo a compartir con ustedes. Tomando el pan. Tomando el pan. Tomando el pan. Y ofrecerlo al Padre. Para que sea convertido en mi cuerpo. Y así. Me vuelvo a partir. Me vuelvo a partir. Y a compartir. Con todos los míos. Diciendo. Tomen y coman. Porque este es mi cuerpo. Que será entregado por los hombres. Para el perdón de los pecados. Para la perdón de los pecados. Te alabamos Señor. Y te bendecimos. Te alabamos Señor. Y te bendecimos. Te alabamos Señor. Y te bendecimos. Amén. Te agradecemos Señor. Te bendecimos. Amén. Adoramos. Adoramos. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Por la redención. De todo el género humano. Para el rectificado de toda la raza humana. Para que se establezcan los mil años de paz. Así que los miles de años de paz puedan establecerlos. del mismo modo antes de acabar con esta cena vuelvo a tomar el cáliz entre mis manos ofreciéndolo al Padre para que sea convertido en mi preciosa y divina sangre es así que lo vuelvo a ofrecer a mis compañeros diciendo tomen y beban porque este es el cáliz de mi sangre la sangre de la nueva y eterna alianza que hoy es derramada por su Redentor para la remisión de todas las faltas hagan esto en mi memoria porque yo ya estoy retornando porque estoy ya retornando te alabamos Señor y te bendecimos te alabamos Señor y te bendecimos te alabamos Señor y te bendecimos amén adoramos la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos libera y nos otorga la paz 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 que la paz de Cristo descienda a la tierra y en un acto de reverencia y en un acto de reverencia damos la paz a nuestros hermanos la paz de Cristo la paz de Cristo y para esta Sagrada Semana los quiero ver y sentir con la misma fe y convicción que el Centurión y que delante de mí con devoción y fervor repitan esa simple pero profunda oración Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme amén dos veces más Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme amén Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme amén He aquí el cuerpo y la sangre de Cristo Que se alegren mis compañeros Porque yo les prometí La reconciliación Y la vida Así anunciamos en el nombre del Señor La comunión espiritual De todos los congregados en el amor de Jesús Que están presentes En el mundo entero 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 Y a pedido de nuestro Señor Jesucristo Vamos a acompañar en vivo Este momento de comunión De todos los presentes Para que cada uno de los presentes A través de este momento de comunión con Cristo Clarice su oferta Clarice su oferta Para esta Sagrada Semana Como un solo corazón Y una sola voz Y entre los hermanos sacerdotes 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 Porque mi fin Porque mi fin Es que sean instrumentos De mi Padre Para que yo pueda curar la tierra Y así renovar el planeta Y así renovar el planeta Esa es mi aspiración Esta es mi aspiración Por cada uno de ustedes Les agradezco por haberme respondido Y que en esta Semana Santa Sus esencias Reciban los códigos De mi pasión Por la redención De todo el género humano En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pueden ir en paz You may go in peace El Espíritu Santo Y del Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén En la Enmen